Se acerca el día para que te vayas gratis a Japón. La familia Tu Cosmópolis se unió para darte un viaje gratis a Japón. En el gran sorteo mundial del 31 de julio. Para participar, suscríbete inmediatamente a los canales Top 6, Tu Cosmópolis, Archivos Miedo, Chicas Cosmo, Anime Maníacos y Ella Dice. Para más información, visita el Facebook de Tu Cosmópolis. ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! Mis amigas, mis amigos, muchos de los compañeros peludos que tenemos en casa son razas que se han ido creando y desarrollando. Algunas de ellas han existido en el mundo desde hace muchos años y se han logrado preservar hasta nuestros días. Para que conozcas más, Top 6 presenta Perros, los más antiguos del mundo. Es un perro que tiene cerca de 2.000 años de antigüedad y era considerado un animal sagrado por los monjes budistas que creen que les provee buena suerte. Estos perros eran criados en los monasterios, los cuales, según la cultura budista tibetana, dice que todos los perros de pelo largo son portadores de las almas reencarnadas. Por tal motivo se prohibió la venta y sacrificio de estos perros. Es una de las razas más puras que existen, ya que no ha recibido el aporte de otras razas desde hace 20 siglos. Llegó en los años 20 a Europa de la mano del Dr. Angés Craig, quien introdujo en Gran Bretaña la primera pareja, regalo de una princesa tibetana gracias a una exitosa cirugía. En realidad, este perro no tiene nada que ver con los terriers, pero los europeos decidieron darle ese nombre. A diferencia de estos, el tibetano es tranquilo, tierno, dócil y sereno, pero también vigoroso, juguetón, terco e independiente. 5. Shi Tzu Los chinos los criaban y arreglaban para que se parecieran a los leones, siendo muy apreciados como perros guardianes, aunque no fueron criados específicamente para este fin. Durante el siglo XVII, el Dalai Lama obsequió al emperador algunos ejemplares de esta raza, y a finales del siglo XIX, Seui Hi, abuela del último emperador, era una gran admiradora del Shi Tzu, por lo que tenía más de un centenar de estos animales, junto con cuidadores especializados para ellos. Desafortunadamente, al morir la emperatriz en 1908, la popularidad del Shi Tzu se vio drásticamente reducida. Fue a principios de los años 30, cuando comenzó a introducirse en casas de notables chinos, volviéndose un poco más común. Pero en 1934, la invasión japonesa en China, ocasionó que la raza se extinguiera en su propio país de origen. Afortunadamente, los europeos se habían aficionado a esta raza, y después de su aparición en el viejo continente, los Shi Tzu sustituyeron a los Lhasa Apso como los perros favoritos de nobles y ricos. 4. Pekinés Criado meticulosamente durante siglos por los soberanos de la China imperial, el Pekinés era un animal muy apreciado en los palacios reales, donde vivía separado del resto de perros y se regalaban entre monarcas asiáticos. Los cuadros de los siglos XVII y XVIII nos dan una buena idea de los perros que se criaban en el palacio imperial, ya que se solía encargar con frecuencia a los artistas de la corte que retrataran a los perros de palacio. La emperatriz viuda Tzu-si regaló ejemplares a varias damas estadounidenses importantes, y entre ellas se encontraba la hija del presidente Theodore Roosevelt, Alice, a la que regaló un macho negro. Algún que otro ejemplar era sacado de contrabando de China, pero esto suponía un gran riesgo, y los eunucos capturados llevando a cabo estos actos podían ser condenados a muerte mediante tortura. En 1901, un perro llamado Pekin fue el primer ejemplar de la raza exhibido en los Estados Unidos. 3. Chou Chou Su origen es algo nebuloso. Una de las leyendas más frecuentes es la que asegura que el Chou desciende del oso y no del lobo. Se sabe que todos los perros son descendientes de los lobos. Aunque China siempre ha proclamado que el Chou Chou es una raza canina propia, los documentos históricos chinos encontrados se refieren claramente a este perro como el extranjero Chou, y este detalle apoya el resultado de una investigación más científica que revela que el Chou Chou se originó en el Ártico, y de ahí emigró hacia China con las tribus bárbaras que frecuentemente la invadieron en el siglo XI a.C. En la actualidad ha logrado superar la pésima reputación que tenía en tiempos pasados y se mantiene entre las razas de compañía más fieles y populares. 2. Samoyedo El Samoyedo fue desarrollado durante el reino de los ares rusos por parte de las antiguas tribus samoyedas que habitaron las tundras que se extienden desde la zona centro-norte de Siberia hasta el norte de Europa. Este pueblo tiene el mérito de haber dado lugar a unos perros que no solo eran superiores tirando de los trineos, sino que eran ayudantes completos para el hombre. La inaccesibilidad de las regiones que ocuparon las tribus samoyedas dieron lugar a que sus perros fueran considerados como una de las razas más antiguas y puras conocidas por el hombre. Cuando los perros no conseguían los objetivos fijados, el fracaso solía ser debido más a los errores humanos que a la incapacidad de los animales. 1. Husky Siberiano Fue criado en las nieves rusas por la tribu Chukchi, que los empleaba para tirar de los trineos, pastorear ciervos y cuidar la casa y los niños. La extraordinaria resistencia y fuerza del husky siberiano se debe a que esta tribu, al tener que sobrevivir en condiciones de frío y dureza extremos, solo permitía vivir a los cachorros más fuertes y aptos. Por ello, los huskis eran casi venerados y tratados con mucho respeto, porque los chukchis sabían que sin los perros su supervivencia no estaba asegurada. El husky ha sido descrito como un representante del lobo, ya que muestra una amplia gama de comportamientos propios de su antepasado. Pero si se entrena adecuadamente, puede ser una buena mascota de familia, ya que son cariñosos con personas de todas las edades. Algunos de estos ejemplares se han convertido en animales bastante caros, y con mucha razón, es vital cuidar su preservación. Deja en los comentarios cuál de estos perros te pareció más interesante. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Si quieres conocer más curiosidades de plantas y animales, visita el canal que se llama Animal World. ¡Te encantará! Cariñosos saludos a quienes comentaron el video. ¡Curiosidades de número 0! Karin Islabra, Daniela Higuera, Eric Cower, Delma Ruiz Contreras, Ana Padilla, Laura Cruz García, Max Turbo, Douglas Guti, Eduardo Valdés, John Fernández, Nicolás Prieto, Arturo Sánchez, Francisco Miguel Martínez Romero, Claudia Acosta, Jessica Walker, Ele Soria, Fabián Fuentes Cruz, Rich, Jesús Cruz. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. ¡Hasta la próxima!